Platicamos al respecto de este caso con Mary Sainz, quien es esposa de Israel Vallarta y se encuentra en plantón, precisamente exigiendo que se revise este caso. Señora Mary, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por aceptarnos de entrevista. Hola, muy buenas tardes. María Luisa, aquí, desde el plantón, saludando. Gracias otra vez por tu tiempo, señora Mary. Preguntarte, sabemos que tuviste comunicación con Israel Vallarta. Se ha reportado en algunos medios que incluso te narró Israel Vallarta del posible contacto que tuvo con Luis Cárdenas Palomino. ¿Nos puedes recapitular un poco? Sí, mira, el día martes son los días de visita con Israel. En estos tiempos de pandemia hay que agendar. Entonces yo tenía cita para visita a las dos y media. Entonces, siempre que entramos al escutorio o a la sala familiar, están primero, antes que nosotros, a los PPLs. Esta vez llegamos y no había nadie, ninguno de los familiares que están internos. Y bueno, entonces nosotros la preocupación, pasando ya 25 minutos, preguntamos. Pregunté sobre todo yo a una custodia que qué estaba pasando, porque era inusual. Él ya me dice que no nos desesperemos, que es tan pronto a llegar, que había un movimiento, pero no nos dijo qué movimiento. Ya después de los 25 minutos, llegan, entran y entra a él. Yo le pregunto por qué el retraso y ya me dice, pues, ¿a quién crees que nos encontramos? Y yo le digo, no, no sé, me dice, ¿a quién personaje detuvieron? Ah, ya sé, Cárdenas Palomino. Y dice, sí. Lo que pasa es que salió a audiencia a la una, creo a la una, aproximadamente a la una, pero ya lo traían de regreso. Y coincidió con la salida para visita. Entonces los tuvieron retenidos ahí para lo que volvían a pasar a su celda, a Cárdenas Palomino. A una distancia, pues sí, retirada, muy retirada, por unos pasillos donde tienen que pasar ellos, lo vio, se vieron, se vieron, porque sí se cruzaron mirada. Y pues cuando vio a Israel, bajó la mirada. Y pues personas de ahí del Ceperezo, pues empezaron ahí los internos a gritar y a gritar y a gritar. Pues no me dijo que de verdad, pero estuvieron gritándole a Palomino cosas. Y bueno, es lo que dice que dijo, bueno, ya bájenle, ¿no? Ya párenle, ya déjenlo. Entonces, pues obviamente la reacción de los internos dice, oye, ¿qué pasó? Ya está, este, pues sí sabes quién es y lo que todo lo que ha hecho, no solamente, ¿verdad? Entonces, lo que dice, dice, sí, dijo, pero ya vean cómo viene, porque lo vio como deprimente, cabizbajo, muy acabado. Entonces, dice, miren cómo viene, déjenlo que todavía tiene que experimentar todo lo que hemos pasado muchos de los de la... Entonces, este, pues ahí me dice, te comentó Mari que antes de yo verlo, aunque sea de lejos, Yo pensé que iba a tener un sentimiento de odio, no sabía cómo iba a reaccionar, pero dice, al verlo así, dice, yo, yo sentí, y pues con los ojos cristalinos, igual yo también de escucharlo, porque es lo que yo quería escuchar de él, nada de odio, nada de resentimientos. Y bueno, entonces, me dice, yo, yo sentí que por fin no era venganza, sino ver a parte de la justicia que estamos exigiendo por años, y la verdad que me sentí liberado. Yo antes, sí, antes yo te había comentado que me sentía libre, mi cuerpo está prisionero, pero mi alma y mi espíritu libre. Esta vez yo te digo que cuando lo vi en esta posición, en el lado donde estamos nosotros injustamente, y él justo, entonces, dice, me sentí más liberado que nunca, y pues la verdad que yo le pido a Dios que lo cuiden, que inclusive que él también no atente contra su vida, y que ojalá que se lleve un juicio conforme a derecho, tanto para él como para él, y que se le haga justicia también a Israel, ¿no? Que no haya privilegios, y que, pues, que pase también que... Perdóname, no, te iba a decir, es que nos queda un minutito, y no quisiera dejar de preguntarte por esto que decía el presidente, de la posibilidad de pedirle al Poder Judicial que revise el caso de Israel. ¿Tienes alguna reacción de parte de Israel? No sé si has hablado con él hoy, entiendo que hubo la posibilidad de una llamada. ¿Alguna reacción sobre esta posibilidad de que se revise su caso? Y también preguntarte si el caso particular de Israel tiene algún nexo con Luis Cárdenas Palomino. ¿Sabes qué, Mari? Nos va a entrar un corte, para no cortarte la comunicación, nos aguantas dos minutitos para regresar y que nos cuentes sobre esto, sobre si hay alguna denuncia, digamos, directa de Israel en contra de Luis Cárdenas. Te agradezco mucho, entonces vamos a ir a la pausa y volvemos con esto. Dos con treinta, tiempo del centro de la República. Mari Sainz, esposa de Israel, Vallarta, para cerrar. Te quería preguntar, entonces, no hay ninguna denuncia por parte de Israel en contra de Luis Cárdenas Palomino. Es únicamente una denuncia de Mario y Sergio, pero digamos que le atañe el caso por ser una revisión conjunta, ¿no? Un caso conjunto. Así es, Mari Liza. Sabrán o recordarán que la mano que aparece en el cuello, en el montaje de Israel, es la mano de Cárdenas Palomino. Y obviamente aún no hay denuncia por parte de Israel, pero eso no quiere decir que no será. Pero sí, esta denuncia es por parte de Mario, hermano de Israel, y Sergio, su sobrino, y otras tres personas, son cinco, que son las que están dentro de esa denuncia contra Cárdenas Palomino. ¿Tienes información? Hoy también... No, perdón, ¿de cuándo podría ser esta denuncia? Sí, tenemos la información, quiero compartirles que... Adelante, adelante. No, todavía no, pero el martes tenemos aquí, convocamos a una nueva rueda de prensa después de la audiencia que se va a realizar el 12, a las 12 y media del mediodía, el lunes, el martes, vamos a dar rueda de prensa que Israel quiere dar a conocer lo relevante a esto y lo que sigue también por parte de Cárdenas Palomino. Te agradecemos mucho, Mari, por el tiempo, y si nos permites, mantenemos entonces el contacto rumbo a esta rueda de prensa. Y compartimos esto que metimos al ministro Saldívar para que lo compartan, eso es lo que queremos, Israel, que se respete el derecho a la audiencia que se está pidiendo con Loret de Mola. No privilegios como el 27 de octubre del año pasado para Loret de Mola. Es decir, ¿se está pidiendo que comparezca, que acuda, digamos? Que se respeten los mismos derechos de audiencia, de petición de la audiencia, que no sea lo oscurito y que no se le dé la oportunidad a él de tener abogados desde su domicilio para que lo estén eleccionando. Aquí está la petición, lo comparto para que ustedes lo vean. Al ministro Saldívar se lo estamos solicitando. Pues pendientes, avísanos Mari cuando la reciba y si es que se las admiten a trámite. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.